Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis de la Enfortech Antares. La última torre que ha sacado la marca y que como veis tengo aquí. Así que antes de comenzar con el análisis me gustaría dar las gracias a Enfortech por haberme la enviado y una vez dicho esto, vamos con el vídeo. En primer lugar vamos a comenzar, como no, por el apartado del unboxing, donde nos encontramos una caja de cartón sin ningún tipo de color ni nada y donde encontraremos el diseño de la caja acompañada de sus principales características. Por lo cual simplemente con echar un vistazo a esta caja podemos ver que estamos ante una torre de gran calidad. Una vez abierta la caja vamos a ver que la torre viene muy bien protegida. Tenemos dos protecciones de poliespam en los lados, además de que viene cubierta por un plástico, sobre todo para evitar rayajos en el tema del cristal que tenemos en uno de sus laterales. Además de ello, dentro de la caja nos incluirá todo el tema de la tornillería, un soporte para la gráfica, simplemente para las que son demasiado grandes que no se pueda doblar y además de ello también un mando para controlar todas las luces RGB direccionables. Una vez hemos visto ya el contenido de la caja, vamos a pasar a hablar de sus especificaciones físicas. En lo referente a materiales, contamos con un chasis fabricado en acero de 0,9 milímetros, el cual va a ser muy resistente. Contamos con un panel lateral principal de cristal templado, el cual está tintado, pero nos va a permitir ver el interior de nuestro PC y si tenemos RAM RGB o nuestro cooler tiene RGB y demás, se va a ver muy bonito, como ya estaréis viendo en pantalla. Además de un frontal de plástico ABS, donde debemos destacar que contamos también con iluminación RGB direccionable. Continuando con su apartado físico, en la parte superior vamos a disponer de cuatro conexiones, las cuales van a ser dos USB 3.0 de tipo A y dos jacks de 3,5 milímetros, uno para auriculares y otro para micrófono. Además de ello, dispondremos de tres botones, el de encendido, el de reset y el de cambiar el modo de las luces LED. Justo delante de este panel frontal tendremos la entrada de aire para refrigerar el equipo y detrás de este panel frontal dispondremos de un filtro antipolvo, el cual podremos quitar y poner puesto que lleva un imán. En la parte de abajo de esta torre dispondremos de cuatro patas, las cuales vienen ligeramente acolchadas, además de un filtro antipolvo, el cual podremos poner y retirar con suma facilidad. En su parte trasera cuenta con siete slots PCI Express, los cuales podremos poner y retirar sin ningún tipo de problema. Pasando a hablar del tema de la refrigeración, en su frontal podemos poner tres ventiladores de 120 milímetros o dos de 140. De serie nos traería dos ventiladores de 120 que no son RGB. En la parte trasera podríamos poner uno o bien de 120 o bien de 140 milímetros, de los cuales ya nos trae uno incluido de serie, el cual es RGB. Y por último, en su parte superior podríamos poner dos ventiladores de nuevo, de 120 o 140 milímetros, de los cuales en este caso no se nos incluye ninguno. En caso de que quisieseis poner una o varias líquidas, en su parte frontal admite un radiador de hasta 360 milímetros, en su parte posterior de hasta 140 milímetros y en su parte superior de hasta 240 milímetros. En nuestro caso lo que hemos hecho para testear esta torre ha sido montar un equipo gaming de gama bastante alta. Estamos hablando de un i7-6700K, acompañado de 16 gigas de RAM DDR4 a 3000 megahercios, junto con una GTX 1080, la cual se refrigera mediante refrigeración líquida. En ambos casos, tanto la CPU como la gráfica se refrigeran con radiadores de 120 milímetros, pero eso sí, en configuración push and pull. Tanto en la parte superior como en la parte trasera hemos podido instalar el sistema teniendo en cuenta que tenemos dos ventiladores y un radiador en cada caso y nos ha cabido perfecto. Como veis, en este caso hemos montado un PC bastante potente, pero antes de hacer las pruebas de rendimiento y ver qué tal refrigera, vamos a hablar un poco del interior de esta torre. En primer lugar, admite placas base de formato ATX, micro ATX y mini ITX. Referente al almacenamiento, contamos con dos bahías para SSDs o discos duros de 2,5 pulgadas y otros dos slots para discos de 3,5 pulgadas. Aunque de admitir que en nuestro caso hemos conseguido meter tres discos de 3,5, simplemente dejando uno sin enganchar, sino que lo que hemos hecho ha sido, digamos, pegarlo a la parte de arriba de otro disco duro. Es decir, hemos conseguido que quepa porque para esta configuración y para este ordenador lo necesitábamos. Continuando con el cable management, es decir, que contamos con un espacio dedicado a ello y como estáis viendo hemos hecho un montaje bastante rápido, no hemos hecho una organización de cables perfecta, pero sí que ha quedado un montaje muy limpio referente a cables y sinceramente hemos podido cerrar la tapa de la caja y todo sin ningún problema. La verdad es que esto ha sido muy fácil y muy sencillo. Se agradece que te dejen un espacio propio para que tú pases todo tu cableado. Además de ello, en este espacio nos vamos a encontrar con la controladora para el RGB, lo cual creo que es un sitio ideal para ponerla puesto que no molesta en ningún sentido. Una vez visto ya todo el apartado físico, tanto exterior, interior, materiales y todo lo que nos trae esta torre, es el momento de ver las pruebas de rendimiento. Simplemente lo que hemos hecho ha sido abrir Star Citizen y la verdad es que teniendo en cuenta que estamos ante un procesador Intel que ya de antes se calentaba bastante y una gráfica que la estábamos exprimiendo al 99% con este juego en 4K, se ha comportado bastante bien. En la CPU sí que hemos notado unas temperaturas un poco altas jugando, un poquito por encima de los 60 grados, pero en general la gráfica sobre todo estaba bastante fresca, que la CPU tampoco se ha pasado de temperaturas, pero vamos, ya os digo que si hubiésemos puesto por ejemplo un Ryzen que en lugar de tener pasta térmica entre lo que es el DAI y el encapsulado estuviese soldado, os digo que esto bajaría. Así que la verdad es que referente a flujo de aire y a ventilación, con un equipo bastante potente se está portando muy bien. Sinceramente creo que de ventilación vamos a ir sobrados, incluso utilizando únicamente los ventiladores que nos trae de serie. Y por último, antes de finalizar el vídeo, sí que os quiero dejar una pequeña toma de varios de los efectos que podemos ver del RGB utilizando el mando. La verdad es que hay una gran variedad, de hecho nos hemos cansado, hemos estado unos dos minutos cambiando de modo, hasta que hemos podido ver todos, y la verdad es que está muy chulo, si el tema del RGB direccionable, se ve que es algo que va a marcar un antes y un después en todas las torres. Ahora mismo estábamos acostumbrados al típico ciclo de colores, como el que estamos viendo aquí, pero hay un montón de efectos, como ya estáis viendo, y todos están muy chulos. Una vez hemos visto ya el exterior, el interior, todo el tema de la ventilación y de las luces RGB, vamos a pasar, como siempre, a mi valoración final, la cual dividiremos en tres partes. Cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas, he de destacar, como no, su diseño, la calidad de los materiales y por supuesto, la iluminación RGB. Además de ello, que la fuente venga tapada, me parece algo que es súper útil para no tener todo el lío de cables y demás, y la verdad es que también me ha gustado un montón. Pasando al apartado de las cosas malas o cosas a mejorar, sí que es verdad que no me ha gustado que estemos muy limitados referente a discos duros. En nuestro caso, ya os digo que hemos conseguido meter tres discos de 3,5 pulgadas, pero no digamos de forma oficial, sino haciendo nosotros un apaño. La verdad es que ha entrado sin problemas y demás, pero sí que se hubiese agradecido un soporte en el cual pudiesen entrar tres. Y por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, indicar su precio, el cual ronda aproximadamente 90 euros, además de que la tenemos disponible en dos colores. en color blanco, como es nuestra unidad para analizar, y en color negro, que la verdad es que también está muy, muy chula. Como siempre, tenéis aquí abajo los links de compra en la descripción, y nada más, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.